Hola, muy buenas a todos gente ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Vale muchísimo de volver A ver gente, os traigo una estrategia de rush con infantería ¿Vale? El de con lacotas En vez de hacerlo con caballería, como se suele hacer Se hace con infantería En este caso es una estrategia que le vi a Lucas en el shock ¿Vale? En el torneo este Que están haciendo Vale, gente es muy sencillo Vale, mira, con los 200 iniciales de madera Podemos poner el número 5 aquí Venga, sí, perfecto Y este es el número 1, ¿vale? Venga, fenomenal Lo que vamos a hacer es Primero, con los 200 de madera iniciales Vamos a construir un TP ¿Vale? Y luego picamos madera Hasta conseguir Venga, ponlo Venga, perfecto Vamos a picar madera hasta conseguir Eh... 50 ¿Por qué? Porque vamos a generar un tipi Los tipis sabéis que ahora potencian No solo la resistencia de vuestras unidades cercanas En este caso los aldeanos Porque no tenemos más Y luego la velocidad de recolección ¿Vale? Entonces construimos un tipi por aquí, por ejemplo Y ya tenemos velocidad de recolección Pero necesitamos 50 de madera ¿Vale, gente? Vale, perfecto Una vez tenemos esto Yo creo que ¿Qué me da esto? 80 de monedas ¿Qué? Hostia, muchas monedas, ¿no? Muchas monedas, tú Venga, ya lo tenemos Ahora cogemos aquí Construimos un tipi aquí Que coja esta zona Y listo Ya veréis cómo se pone El... El... La base del aldeano sombreado Vale, la primera carta Que nos vamos a traer Es esta de aquí De los tres aldeanos Luego analizamos la baraja y todo ¿Vale? No os preocupéis por eso ¿Veis que ya se ha puesto... ¿Lo veis? Que ya se ha puesto aquí Estos que están potenciados Pues seguimos, gente ¿Cómo os enseño tanto? ¿Cómo? Esto aquí Trae esto para acá Utilizad el carromato Esto, gente Sobre todo en... En la edad 1 Para explorar ¿Vale? Porque realmente... ¡Ay, Dios mío! Se me han olvidado los aldeanos Pues realmente esto Ya tienes madera de sobra En ese momento de la partida Quiero decir, esto En el minuto 1 Obviamente nos vais a comer todo esto Entonces utilizando Pues bueno, para dar visión Y ya está Simplemente Yo sé que en la costa De este mapa Hay un montón de vacas Pues bueno Podéis bordeando la costa Él está aquí, eh Justo donde voy a pasar ahora Él está ¿Veis? Vamos a matar a este ¡Tum! ¡Tum! Toma, llévatela Vamos a acercar a este No está siendo buena idea Lo que estoy haciendo, gente Porque debería estar potenciándolos Ahí está Perfecto Perfecto Eso es ¡Ugh! ¡Ah! ¡Qué cuco! Ha sido muy cuquito, eh Y yo no me doy cuenta Por eso soy gilipollas Perdido Muy cuco Muy bien Muy bien, Alex Yo he perdido El este de vista Y lo estaba llevando Hacia mi base Muy cuco Muy cuco Muy inteligente, tío Culpa mía Por no darme Por no darme cuenta ¿Qué cojones? ¿Me entendéis? Esto lo mato Me vengo aquí Como dura nada La vaca esta Vale Siempre subimos con la madera, eh Gente Muy importante eso Siempre subimos con la madera Esto aquí Esto aquí Esto también aquí Aquí Venga Perfectísimo Mira con dejar En realidad con dejar De momento Tres en la comida Ya va Bueno, mira Al menos estoy viendo Que él ya está en transición También, ¿veis? La próxima carta Que nos vamos a traer Gente Todo Todas las cartas Que nos vamos a traer A continuación Son militares ¿Vale? Primero Nos vamos a traer Los arqueros Después nos vamos a traer Los caballos Después los garrote Y después los tocala ¿Vale? Ese es el orden De las cartas Que nos vamos a traer ¿Estoy grabando? Porque igual sí Pues ya me está dando Pues una especie de vallido En transición Gente Que en transición Tenemos que construir Un mercado Y desarrollar perros De caza ¿Vale? He perdido Porque soy gilipollas A este Y esta parte Bueno, me conozco el mapa Quiero decir No, no me Pero bueno Para ir consiguiendo tesoros Y demás Siempre es de gran ayuda Pero bueno Eso es retraso mental Perros de caza ¿Vale? En transición Construimos mercado Y perros de caza Eso es fundamental Y ahora construimos Con estos dos Aquí en esta zona central Vamos a construir Un barracón ¿Vale? Y ya vamos a por él Podéis construirlo también De manera defensiva O sea, podéis construirlo aquí Si queréis Yo lo que pasa Es que voy a ser un poquito Más agresivo Y voy a ir ¿Vale? Pero podéis construirlo aquí No hay ningún problema Eso es La estrategia sirve igual ¿Vale? Te darlo en cuenta Esto aquí Esto aquí Construye un tipe aquí 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 Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Eso es Perfecto Construye esto aquí Esto aquí Esto aquí El arquero Vale, muy importante Que siempre estén potenciados Los aldeanos Siempre, siempre Gente, siempre ¿Vale? Siguiente carta Esta Le decimos a esto Que salgan aquí Los envíos Que salgan aquí En el caso Que no dé tiempo Pues mira Pues felicidades ¿No? Pero en la medida De lo posible Que siempre salgan aquí Vale ¿Te construyes O mañana O cuando? Que va a llegar Que va a llegar Que va a llegar Llega, llega, llega Ah, perfectísimo 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 Vale, vale, vale Esto me Vale Y ahora hacemos Los arqueros Los tenemos ya Que nos hemos traído La metrópoli ¿Vale? Ahora nos están llegando Los caballos Y ahora lo que tenemos que hacer Son los garrotes ¿Vale? Ese es el combo Garrote Con arquero Con caballo Y ya está ¿Vale? No hay que hacer nada más Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí Y ahora cuando se muevan Disparamos aquí Y disparamos aquí Vale, perfecto Venga, seguimos El garrote es importante, gente Eso es Vámonos para allá El garrote es importante Porque va a ser la fuente De De Ah, veis como sea Veis como sea Que cuco, eh El garrote es muy importante ¿Vale? Porque es el que va a poner El asedio Aquí Mirad El asedio que tiene Perdón El asedio que tiene el garrote 30, eh Esto lo quito Y ya empiezo a hacer Arqueditos ¿Pero qué hacéis? Parados ¿Qué hacéis? ¿Vale? Siguiente el garrote Esto aquí Para adentro, eh, gente Sin ningún tipo de miedo Y hacia el edificio defensivo Que tenga, eh Vale, hemos recuperado esto Perfecto Ha metido a los aldeanos dentro Vale, vamos con Eso es Vale, arqueros, eh Ahora están llegando los garrotes O sea, tenemos aquí Mirad 10 garrotes Más los 6 Creo que son Es exacto 16 Listo, ya está A ver, en realidad Gente Él tendría que haber construido En vez de dedicarse a hacer Tanto muro Bueno, sí Porque ha visto Seguramente ha visto la baraja Pero lo que tendría que haber hecho Él es construir Los edificios militares Si no aquí dentro Pues en alguna zona Un poco más escondida Y eso Fuera del alcance De mi visión Pero veis Esta, digamos Sería la estrategia, gente Eh, vosotros ponéis Podéis, ya os digo Construir esto de manera ofensiva O podéis construirlo De manera defensiva No hay problema Se puede hacer la estrategia igual ¿Vale? Eso para empezar Y luego, muy importante En transición Construir mercado Y un tipi ¿Vale? Un tipi Picando los 50 de madera Ya lo habéis visto en el inicio ¿Vale? Este tipi, gente Es lo que nos dará La velocidad de recorrección De alimento Lo veis Que están todos potenciados Siempre Todos potenciados ¿Vale? En cuanto podáis O en cuanto tengáis Que ir a otro grupo de animales Por ejemplo Ahora me iría a este grupo de aquí Construiría, por ejemplo El tipi aquí Y los atraería Para seguir potenciándolos ¿Vale? Pero siempre Muy importante El uso de los tipis Y luego a partir de aquí Gente Vamos a ver la baraja Y así Metrópoli Ahí está Con esto de barajas Es esta ¿Vale? La primera carta que nos traemos Son los tres aldeanos Obviamente Siempre Y luego en segunda Muy importante Arqueros Primero Caballos Segundo Tercero Garrote Cuarto Tocala Estas Son las cartas Que nos vamos a traer Y por este orden Hombre Si me decís Coño Estoy jugando Contra mucha caballería pesada O He visto con el explorador Que está haciendo ya un Un establo ¿Vale? Si veis que está haciendo un establo En transit En Perdón Nada más llegar Perdón A edad 2 Obviamente Os va a sacar Usares Os va a sacar Caballería pesada Porque normalmente La caballería ligera Quitando 3 4 Civilizaciones No se hace hasta la edad 3 Entonces si veis que está construyendo un establo Es porque está haciendo caballería pesada Entonces en vez de La primera carta en segunda Traeros arqueros Zetán Traeros los garrote Porque si no os va a reventar los arqueros ¿Vale? Entonces lo cambiáis Pero realmente es Primera Segunda Tercera Cuarta Si está haciendo establo Gente es Primera Segunda Tercera Y cuarta Muy importante que lo hagáis así ¿Vale? Pero siempre tenéis que estar Al or Tenéis que estar atentos De qué Edificio Militar Está haciendo Nada más subir a edad 2 ¿Vale? Por edad 2 Tenéis que estar rondando su Su base Yo es que he perdido a mi Porque soy gilipollas Ya lo habéis visto He perdido a mi A mi explorador Pero básicamente Lo que debería haber hecho yo Con el explorador Teniendo vida Es Yo ya estoy en transición Yo ya estoy merodeando su base Para ver qué edificio militar Está haciendo Más que nada para el orden A partir de ahí Gente Cuando ya os hayáis traído Las 4 cartas militares Yo ya os Recomiendo Que os traigáis Entonces La carta del gran cazador ¿Vale? Para dar Un 20% más rápido Los aldeanos Que cacen la caza Además Estáis potenciados Por el tipi ¿Vale? Sabéis que los lakotas Siempre os lo he dicho Sufren mucho Con la Con la caza ¿Vale? Y con el alimento Gastan muchísimo alimento En edad 2 En edad 3 Te da un poco más igual Porque ya tienes más aldeanos Pero en edad 2 No te da tanto igual ¿No? Entonces Una vez os habéis traído Las cartas militares Os traéis gran cazador Luego los 700 de madera Y luego los 700 de oro Para ya hacer La transición a edad 3 Ya está ¿Vale gente? Ya tenéis la estrategia montada Pero básicamente Si lo hacéis bien No llegáis ni a los Tocala ¿Vale? Porque os quedáis en estas En estas cartas de aquí Que es lo que Lo que he hecho yo En el caso de por ejemplo Que él hubiese hecho Edificio militar Yo en vez de irme A por su centro urbano Primero me voy Al edificio militar Para que no me saque tropas Y luego ya me voy Al centro urbano ¿Vale? Siempre os lo digo Vale gente Espero que os haya gustado Sobre todo Espero que os haya servido Si a su like Y te suscribí Es que siempre viene bien Y yo le agradezco profundamente Y nos vemos en el siguiente Hasta luego